Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca del ácido úrico y en este caso el ácido úrico es un producto del catabolismo de las purinas, las cuales son bases nitrogenadas que conforman al ácido desoxirribonucleico, también conocido como ADN. El ácido úrico es excretado en gran parte por los riñones y en un porcentaje menor a través del tracto gastrointestinal. Cabe señalar que en este caso al aumento de los niveles del ácido úrico se le denomina hiperuricemia y dicho incremento puede generar la enfermedad que comúnmente se conoce como gota. Por otro lado, los uratos séricos son sales que proceden del ácido úrico y la gota en este caso es una alteración metabólica en donde los uratos séricos incrementan de manera crónica por encima de los 6.8 miligramos por decilitro. A este grado las concentraciones de ácido úrico exceden el umbral de saturación fisiológica y los cristales de urato monosódico pueden depositarse en las articulaciones y en tejidos blandos, lo cual puede generar dolor. Las causas de hiperuricemia pueden ser la alta ingesta de purinas, también podemos encontrar defectos congénitos del metabolismo de las purinas, cáncer metastásico, mieloma múltiple, leucemia, en situaciones de quimioterapia, hemólisis o rapdiomiólisis, que en este caso es la ruptura del músculo. La excreción del ácido úrico disminuida está originada por diversas causas, entre las cuales podemos encontrar el incremento idiopático, es decir, que no se conoce la causa, por enfermedad renal crónica, por acidosis, por hipotiroidismo, por alcoholismo o por choque. Por otro lado, las concentraciones disminuidas del ácido úrico pueden encontrarse en las siguientes enfermedades. Dentro de esas enfermedades podemos encontrar la enfermedad de Wilson, el síndrome de Patconi, situaciones de intoxicación con plomo, atrofia de hígado y entre otras enfermedades más. Dentro de los valores de referencia, pues tenemos que en adultos varones tenemos valores que pueden ir de 4 a 8.5 miligramos por decilitro, en el caso de mujeres de 2.7 a 7.3 miligramos, en el caso de niños de 2.5 a 5.5 miligramos por decilitro y esta determinación de ácido úrico también se puede correlacionar con otras pruebas como puede ser la determinación de ácido úrico en orina que comúnmente se utiliza en situaciones de lipiasis de tipo renal. Espero que esta información haya sido de su agrado y de gran utilidad y nos vemos en la siguiente nota edulada.